A mí desde pequeña siempre me ha gustado el fútbol. Cuando llegué acá me decían que no permitían a las mujeres entrenar y salí jugando con mis compañeros en el colegio. Noelia, todos los días llega hasta el Estadio Tito Navarrete en Macas para su práctica diaria de dos horas de fútbol, al igual que 20 compañeras más. Ella aspira a ser una de las seleccionadas de su provincia en este deporte y representarla en todos los eventos nacionales. O sea, todos tenemos el derecho de practicar fútbol, boxeo, lo que sea. O sea, no hay que discriminar, sino simplemente si te gusta hacerlo no vas a aceptar que la demás gente te discrimine. Talina, en cambio, nos cuenta que al inicio tuvo temor del que dirán, pero lo superó y ahora se ha convertido en una de las mejores delanteras de su equipo. La mayoría de las chicas se inclinarían por cosas femeninas. Incluso mi mamá me dice eso de que por qué no escojo algo femenino, pero no sé, me gusta el fútbol, el deporte de contacto sí, el deporte de recado sí, me gusta la adrenalina, no sé. Sí. Me encanta. El entrenador Pablo Pazmiño nos cuenta que entrenar a mujeres fue un reto al inicio, pero que ahora está complacido por la disciplina y el empeño que le dedican a cada práctica. En realidad es más complicado, hay que hacer mucho más repeticiones, es un trabajo más constante, más seguido, pero a diferencia de los hombrecitos, ellas vienen totalmente predispuestas al trabajo que se les designe. Siempre con los varones hay que estar atrás, como ya dominan, ya saben la técnica, saben el trabajo, de pronto un poco no lo hacen a conciencia, no lo hacen con seriedad, pero a las niñas a diferencia de eso sí, se exigen ellas mismas para lograr resultados que les beneficie a ellas en más corto tiempo. La selección femenina de Morona-Santiago quiere ser la octava provincia a nivel nacional en participar en Juegos Nacionales. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.